¿Cuánto dinero se le habrá invertido hasta el momento al río Zaguapan? ¿Usted ha calculado cuánto dinero el gobierno de Tlaxcala o los gobiernos de Tlaxcala le han invertido al río Zaguapan desde hace 40 años? ¿Qué es el tiempo en el que nos han dicho que ya registra problemas afluentes? Yo no sé, no podría calcularlo, pero le aseguro una cosa, lo que se han gastado es una millonada. Tan solo le voy a dar un dato. En este momento, esta administración ha dicho que le ha invertido 150 millones de pesos al río. En este último tramo, en el que usted recordará, le sembraron plantas, lillos acuáticos y unas piedras en la parte baja del río Zaguapan. Algo que ha sido muy cuestionado por muchas personas. Esto que ha sido llamado el corredor urbano, ahí en el río Zaguapan, y que muchos hemos cuestionado, nos hemos burlado incluso porque hemos dicho, quien haya proyectado esta idea, esta obra, no conoce Tlaxcala porque cuando llegan las lluvias, se ha observado que se desborde el río y esas plantas, esos lirios y esas rocas que han sido colocadas como una suerte de jardinera, pues se las va a llevar el río. Entonces, le digo, si tan solo en este año o en esta administración se han puesto 150 millones de pesos para el saneamiento del río, haga usted cuentas de cuánto le ha invertido cada gobierno a lo largo de 40 años. ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, porque este día nos están presumiendo que se desarrolló un evento que le llaman, que en el marco de la instalación del Comité del Ordenamiento Ecológico Regional de la Subcuenca del Alto Atoyac, Puebla-Tlaxcala y la aprobación de su reglamento interior, se reunieron la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Collar Cisneros, y el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes. Y yo ni siquiera me detengo ni le voy a leer la nota, porque para mí lo importante es que nuevamente se vuelven a sentar frente a la Secretaría de Medio Ambiente dos gobernadores de Tlaxcala y de Puebla. ¿Y otra vez para qué? Para volver a firmar otro convenio, para volver a decirnos que van a salvar el río o la cuenca del río Atoyac, que obviamente incluye al Zahuapan. ¿No se han cansado de firmar documentos? ¿Por qué no empiezan a ver una manera en la que realmente le inyecten no solamente recursos, sino un poco de inteligencia para que cada vez que den un paso se refleje en algo positivo y no solamente en carretadas de dinero que alguien se las tiene que llevar, pero que nunca se refleja en algo que se refleje en bienestar para los tlaxcaltecas? Miren, tan solo le quiero decir esto. Lo único positivo que hoy se escuchó en el mensaje, al menos de la gobernadora, es cuando recordó que todo esto, todo lo que está sucediendo viene porque en la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez, que en ese momento era perista y ahora es de Morena y que ahora despacha en las oficinas de la Lotería Nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le dijo a Tlaxcala, o pones atención o te voy a sancionar. Y bueno, entonces, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos le dio un coscorrón a Tlaxcala, se pusieron a trabajar y eso obviamente orilló a que los gobiernos de Tlaxcala y Puebla se pusieran en contacto, hicieran como que trabajaban y eso desencadenó en que este día firmaran este acuerdo, la instalación del Comité de Ordenamiento Ecológico. Pero realmente lo que ha sucedido es que tras la firma de estos documentos nadie sabe absolutamente nada. O usted dígame qué recuerda que se hizo en el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez, salvo que su hermano se robó el dinero y que pusieron los autobuses Exal. No sé si usted lo sabía, pero esos autobuses que usted ha visto, que ahora son la competencia de ATA, esos autobuses Exal son de la familia Mena Rodríguez. Usted puede ver ahí con las familias, puede preguntar usted con los socios mayoritarios quién puso el capital, pues los Mena Rodríguez. Entonces todo el dinero que se llevaron, que no lo invirtieron ni en ecología, ni en educación, ni en seguridad y tampoco para el río Zaguapan, se lo llevaron, pero no lo inyectaron en ecología, no lo inyectaron absolutamente en nada. Y si a eso le agregamos que también se puso de por medio el asunto del COVID, pues todo el dinero que ahora justifican como la pandemia, pues nunca va a poder saberse dónde se quedó. Yo les digo, gran parte de decir dinero, ahora está en esos autobuses que cuestan una millonada y que se llaman Exal. Usted puede preguntarlo. Entonces ahora nos vienen a decir que otra vez van a firmar otros documentos y esto nos viene a decir nuevamente que se van a invertir millones de pesos y que otra vez no se van a ver resultados en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque hoy mismo en este documento que mandan como un comunicado oficial lo dice, escuche usted, esto sí se lo voy a leer, dice, en su mensaje la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, celebró la instalación del comité que continuará los trabajos del programa de ordenamiento ecológico regional de la subcuenca del río Atoyac, Puebla Tlaxcala, a siete meses, 21 días del cierre del gobierno federal. Ojo, a siete meses, 21 días del cierre del gobierno federal. Bueno, si María Luisa Albores conociera el proyecto que se hizo en Tlaxcala, este, el que le estoy hablando, el de la, el del corredor urbano donde pusieron al fondo del Zahuapan, si ahí conociera lo que pusieron de plantas, de lirios y piedras, que se lo va a llevar la primer llovizna que llegue a Tlaxcala, les aseguro que no estaría celebrando esta firma, porque allí hay que recordar algo, los más de 100 millones de pesos que van a decir que fueron 150 o 150 y tantos millones de pesos, no sirvieron para sanear absolutamente nada, porque lo que están haciendo es inyectarle a la parte estética, es decir, hay que ponerle pintura, hay que ponerle unas plantas y hay que ponerle a lo mejor aquí, pues, este color para que se vea bonito, estéticamente que se vea bien, sí, pero eso no va, no hay, no hay absolutamente nada de saneamiento, no se van al fondo del asunto, no se van al fondo del problema, no hay soluciones, entonces la problemática sigue allí y la realidad es que ni siquiera pensaban en la estética, en lo que estaban pensando es, a ver, secretario de infraestructura, don Alfonso Sánchez García, ¿cómo le hacemos para que tengas dinerito para la campaña que viene y en la que pensaba irse al Senado? ¿cómo le hacemos para que tengas capital? Ah, invéntate algo, a ver, algo en donde sea emotivo y que contagie a la gente, algo que la gente te aplauda, el río, claro, el Zahuapan, por supuesto, invéntate un proyecto, y el proyecto fue este, el proyecto del corredor urbano, y van a ver que cuando las plantas y las piedras se las lleve el río Zahuapan, en el primer, en la primer llovizna que allá van a decir, pues el proyecto se lo llevó el agua, y los 150 millones de pesos que ya se inyectaron a ese proyecto, van a desaparecer, tal y como desapareció la candidatura de Alfonso Sánchez García, se los digo porque es evidente que esta nueva firma va a fracasar, tal y como fracasó este proyecto, que quién sabe a quién se lo vayan a sembrar, pero este proyecto del río, del río Zahuapan, del corredor urbano, es de Alfonso Sánchez García, oigan lo que les digo, quién sabe a quién se lo vayan a sembrar, pero este proyecto lo hizo él, lo ejecutó él, y el dinero se le quedó a él, y ahora que ya le quitaron la posibilidad de irse al Senado, es muy probable que no quiera absorber absolutamente nada de las culpas, aunque el dinero no lo regrese, porque probablemente lo requiera para ir a buscar la capital de Tlaxcala, en su loco sueño de quedarse a competir por la gubernatura en el 2027, pero mientras tanto, todo el dinero que se le quedó tan solo por este proyecto, nunca se va a recuperar, y lo que es peor, nunca se va a ver un solo beneficio de lo que ha sido el corredor urbano en el río Zahuapan, porque así como fue la firma este día de la instalación del Comité de Ordenamiento Ecológico entre Tlaxcala y Puebla, absolutamente no nos sirve de nada, mientras no se vaya al fondo del problema, y no se le dé una solución, no solamente estética, no solamente política, sino que se vaya con investigadores que sepan cómo resolver el problema ecológico, este es un asunto ecológico, no político, no estético, y desafortunadamente en Tlaxcala lo están viendo político y estético, pero no desde el punto de vista ecológico. Soy Martín Rodríguez Hernández, le dejo mi correo, noticias arroba martín rodríguez hernández, y el otro, innombrable mx arroba gmail punto com, excelente tarde noche, seguimos en línea, nos vemos, nos leemos y nos saludamos el día de mañana, excelente tarde noche.